con el hombre que vende y promociona la guacharaca original del vallenato pero que esté aquí se ve por la sombra ahora sí como te llama compadre bueno mi nombre es rafael melo soy de aquí de valladupar la capital mundial del vallenato estamos aquí ahora mismo a orilla del río untado o río guatapurí y como lo ve pues yo soy fabricante de estas bellas hermosas guacharacas que gracias a dios me dio dio este talento para hacerla y pues estoy promocionando mi guacharaca este esta guacharaca es de una mata que es que se saca aquí nosotros en la costa estamos acostumbrados a tomarnos lo que es el jugo decoroso y por medio de esa mata sacamos lo que es la guacharaca voy a cantarle voy a tocarle un paseo en la forma como se ejecuta y a la vez que estos son que se utiliza para los festivales vallenato únicamente exclusivamente tiene que ser con este material no hay que ser de otro material de aluminio ni nada sino con pura guacharaca original de la mata de corozo este por ejemplo este es un paseo no hay que ser de otro material de aluminio ni nada sino con pura guacharaca no hay que ser de otro material de aluminio ni nada sino con pura guacharaca no hay que ser de otro material de aluminio ni nada sino con pura guacharaca no hay que ser de otro material de aluminio ni nada sino con pura guacharaca Salí al lado de mi hermano, que me ha batallado para poder vivir. Al lado de mi hermano, que me ha batallado para poder vivir.